¿Qué tal compas? Un saludo. Miren, este video es para lo siguiente. Desde hace ya tres semanas, tal y como lo marca aquí el canal, les avisé que habíamos abierto un nuevo canal y les pedía que se fueran a suscribir a él. La verdad, te lo sigo pidiendo. YouTube está dando muchísima lata. De hecho, cambió la forma en que se ve el canal, en que se leen y se autorizan mensajes. Aquí les estoy abriendo uno. Es un desmadre, de verdad. Aquí, por ejemplo, hay un comentario de Luis Asturillo. Entonces, para poder aprobarlos es complicadísimo. Y este canal, afortunadamente, donde estamos ahorita, Personajes México, tiene, pues, vaya, un número considerable de suscriptores. Entonces, los mensajes son muchísimos. De verdad que no hay tiempo para poderlos revisar todos. Necesitaría estar aquí todo el día pendiente de sus mensajes. Y pues está complicado. Hay otras cosas que hacer. Tiene opciones diferentes como estas que marca como spam. Les recomiendo que no escriban con mayúsculas. Porque las mayúsculas YouTube, al igual que Facebook, las reconoce como si fueran spam. Y los manda directamente al spam. Entonces, todo esto complica el estar revisando sus mensajes. Porque los leo todos. Absolutamente todos. Y bueno, dentro de las cosas que les pedía era que se inscribieran al otro canal. Voy a pasar de un explorador a otro para que vean el canal nuevo. Que es este. Aris Personajes. Este es el canal nuevo. Este... Donde... ¿Qué diferencia hay? Bueno, en este canal estamos subiendo contenidos originales. Para no tener problemas con YouTube. Porque de verdad cambiaron las reglas. Cambiaron las leyes. Cambiaron toda la... toda la forma en que se venía operando YouTube. Y está dando muchísima, muchísima lata. No saben la cantidad de notificaciones por contenido de terceros, etcétera, que aparecen. Además de que hay contenidos originales. A mí me interesa muchísimo. Me gustaría muchísimo que nos ayudaran a seguir a Anelia en este proyecto de A Voz de Frente. La verdad es que es un proyecto interesante. Y es de España. Pero van a ver ustedes... De hecho, ustedes lo van a poder comprobar. Cómo se relaciona todo con lo que está sucediendo en México. Entonces, este es el nuevo canal. Hasta el momento tenemos 1162 suscriptores. Muchas gracias a los que ya se inscribieron. Vamos despacito, pero ahí la llevamos. Aquí en la portada del canal está también la dirección de la página de Facebook. Disculpen las molestias. Esto es una revolución. Y la dirección de Twitter, que se los muestro. Aquí está el Twitter para las personas que quieran seguirnos también en el Twitter. Ahí está la portadita del Twitter. Está muy fácil para que puedan llegar ustedes. Arroba Aris Personaje. Y la página, que también se las muestro. Tenemos ahorita ahí en la portada, pues, los ojos de Anelia, ¿no? Para que también... La página tiene bien poquito. La verdad es que creo que ha funcionado muy bien. 2.134 suscriptores en poquito tiempo. Vamos muy, muy bien. Y todos los días aparecen suscriptores. Qué bueno, ¿no? Pero, pues, bueno, el canal está funcionando. El canal nuevo. Suscríbanse a él. Y... Regreso al canal viejito Personajes México. Ya estamos en él. Miren lo que hice. Es importante que se suscriban al nuevo canal. Sin embargo, lo que hice también fue colocar las listas de reproducción de allá en este canal, en el de Personajes México. Entonces, supongamos que ustedes entran desde su canal, ¿no? Supongamos que este es su canal. Me tienen ahí en sus suscripciones como Personajes México. Ustedes le dan click para buscar los videos que hay. Y lo que les va a aparecer es lo que me va a aparecer a mí en este momento. Es esto, ¿no? Esto. Les va a aparecer esto. Y estoy dentro del canal de Personajes México con mi canal. Ya estoy viendo. Y lo único que tendrían que hacer es ir hacia abajo y ver las listas de reproducción. Que aquí están las de Anelia. Aquí están todos los videos en la segunda lista. Todos los videos que se suben a ese canal aparecerán aquí. Y en la tercera lista, pues son los videos con comentarios niños, ¿no? Que ya para este momento son como 50 videos. Sí, como 50 videos. Y en la parte de abajo, pues ya aparecen los videos recientes del canal de Personajes México. Que como se habrán dado cuenta, se los llené de mensajitos para que se suscriban al nuevo canal, ¿no? Informándoles. Y pues lo voy a seguir haciendo otro rato porque pues no todos ven los videos en el mismo tiempo. Los sigo invitando. Suscríbanse al nuevo canal. Vayan, acérquense al nuevo canal. La verdad creo que es muy interesante lo que estamos promoviendo allá. Contenidos originales, noticias originales. Para que no haya problema con YouTube. Y al final, créanme que esto es lo que vamos a terminar haciendo de todas las personas que realizamos esta labor porque es imposible seguir con este sistema de estar viendo penalizaciones a cada rato. Nada más les voy a mostrar. Estoy dentro del canal de Personajes México. Subo notas. Yo pido permiso a todos los canales de donde tomo información. Les pido permiso, ¿no? Para poder publicar sus notas. Pero aún así, siempre te marca contenido con terceros. Por ejemplo, este. Aquí hay otro. Porque hay gente que musicaliza sus videos, por ejemplo, ¿no? Y me aparece contenido con terceros. Este video que acabo de subir de entrevista con Uzeta está bloqueado en algunos países. La razón pues la desconozco, pero está bloqueado, ¿no? Entonces, hay infinidad de videos en los que me aparece. Eso aquí está. Otra. Y cada vez aparecen más y más y más. Entonces, pues yo los invito a que vayan al otro canal. Este no vamos a dejar de subir noticias. Claro que no. Mientras se pueda y mientras las reglas del derecho de autor nos lo permitan, lo vamos a seguir haciendo. Pero allá va a haber puros contenidos originales. Acérquense compas. Allá los espero para que sigan compartiendo con nosotros, informándose con nosotros. Y les vuelvo a encargar mucho. Ayúdenos a compartir sobre todo esta lista de reproducción. La de Nelia, a voz de frente. Vean los videos en este momento. Este es el de la presentación. El primero donde ella ya... Bueno, este sería el promo que está aquí, que dice próximamente. Este es el primer video que hicimos con ella, que es donde está su presentación. Y este es el primer trabajo que realizamos con ella. Entonces, pues, véanlos, chequenlos, les va a gustar. Tienen poquitas reproducciones. No la conocen. Estamos empezando, yo lo entiendo. Pero aún así, pues ahí va, ¿no? Este... Ahí estamos. Ahí les recomiendo este video de lo que les dijo Laida Salsores a los pinches senadores de porquería. Vayan y privatizar a la puta madre que les parió. Así les dijo Laida. Pero que... Este... Espero que lo vean, ¿no? Pues ahí les dejo el videito. Lo voy a subir aquí a Personajes México y también lo voy a subir al video... al canal de... de Aris Personajes, ¿no? Para que... podamos seguir compartiendo. Pues ahí se los dejo, compas, para que lo analicen. Saludos. Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti. No representas a la gente. Yo no voté por ti. No. No serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo sí tengo memoria. No. No.